hola qué tal soy meliux y estoy grabando mucho literal después de un rato ya son 15 minutos después de medianoche y bueno estoy acá ya tan básico bueno prácticamente debí haber dicho esta cosa sé como de medianoche pero que se le va a hacer he cumplido varias cosas el año pasado que viene siendo tener una pc muy buena tanto como parecer directo así para poderes de jugar y hacer mis trabajos y no cumplir no cumplir varias cosas que viene siendo de youtube y de tweets como viene siendo este subir vídeos mejorar mi con bueno mejorar mi contenido no le puedo decir lo estoy haciendo pero estoy practicando porque la verdad el pelado de premiere no es algo fácil de hacerlo así que ya llevo tiempito pero el último vídeo que estoy sé que he subido o bueno los últimos vídeos que estoy los dos últimos vídeos que he subido son como depredita he podido mejorar mi calidad a mucho más de lo que antes no podía cumplir morales así que de que si voy a estar mejorando contenido es mucho mejor de hecho he estado viendo varias cosas para ver el tipo de calidad y toda esa vaina ahorita estoy con prince live estaba configurando muy bien para que se pueda grabar tranquilamente y cada para que módulen bien mi voz porque comprar un micrófono este ahora cada vez que yo grito no se escucha distorsionado comentarios de vídeos de hecho si yo me acerco no se va a quitarle el por si yo me acerco mucho el micrófono literal estoy mis labios tocan el micrófono lo que va haciendo el primer es modular mi voz para que no se escuchen fuerte y así que lo va a bajar de audio pero sí sí es que llega a un límite pero con el filtro el tipo porque no para que se escuche más claro mi cosa y ahí me están deseando y felices que el año nuevo salud es que yo creo que gracias a mí lamento no haber saludado ni en todo el día pero está con proyectos hoy día de hecho tengo que hablar y pues nada es posiblemente el día de hoy día en la mañana o tal vez mañana o tal vez más tarde no sé no tengo ni puta idea estaré subiendo un barrio estaré subiendo un vídeo ya un gameplay bien chido y voy a estar grabando estoy buscando que implica que uno piense ya medios graba y ya está ya eso ya es tiene que ya sacar bien no yo soy yo grabo y sí que si sale en buenos momentos y si es bien chistoso ya pues se lo elijo y ya está pero si no tengo que borrarlo volver a empezar a grabar otra cosa y si no sale otra que volver a pasar y eso lo que estoy buscando eso sí no piensen que ya los directos son en vano sino que simplemente me gusta hacerlos ya que puedo sacar clips de ellos así que para aquellos que no sepan que de un canal de tweets ya saben y pues nada yo estaré subiendo este vídeo apenas termine de grabarlo porque quiero que sea un pequeño mensaje para todo lo que estén viendo y que en mi servidor de discos voy a hacer un pequeño sorteo de tarjetas de skin unos cuantos para tanto para mis amigos de discos como para los suscriptores más famosos los más fieles que he tenido el año pasado bueno claro básicamente 24 así que así que muchas gracias lamentó no haber hecho mi resumen de directo de directo y etcétera como el año pasado que había hecho pero lo estaré comentando por la tercera steam así que muchas gracias por haber apoyado el año pasado este año yo sí quiero llegar a los mismos doctores o al menos a dormir y llego hago face reveal para que vean mi cara de polvo cara de peruano mi cara de peca usa un cara de y y come palomas como dirán algo que cree claro que soy de perú no soy de méxico no soy de chile no soy de argentina no soy de de colombia no y algún chistoso estará diciendo que vas a saber lo que vas a hacer de venezuela tú que vas a hacer de colombia no gente que de verdad y el otro la otra el directo anterior que había hecho la gente me estaba preguntando de dónde era que si era de venezuela o que si era de colombia parecerá chiste pero literal eso fue lo que pasó en un directo de hecho voy a hacer un también voy a sacar un vídeo haciéndose el pequeño resumen que yo me dice me cagué de risa así que si me acuerdo en qué directo fue lastimosamente creo que tu y se lo borró así que voy a tener que descargarme todo el directo de youtube y esa vaina a mí no me gusta porque youtube me quita la resolución pero en fin eso es todo así que muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy así que mil besos dispásen la bonita y yo me voy a quedar aquí cuidando a mi perrito porque los cohetes y lo asustan es por eso que yo no reviento pues eso y porque ya tengo 20 años y para mí eso ya es una pérdida de plata y prefiero gastarme mi plata en una tarjeta de vídeo o en ram la concha suma en fin muchas gracias así que voy a antes de irme saludos parezca ir muchas gracias amigo muchas gracias amigo pasa la bonito bueno no mató ya les de su realización y vamos a ángela que la verdad que también es una amiga bueno más que me hago eso yo diría que una compañera bien su casa está más muerta mío feliz año nuevo y es que ángel ángela no se los dijo feliz amare el iván feliz año nuevo bueno este canal de blanca sequía de ello ya el saludo así que bueno en fin eso es todo y muchas gracias recuerden que pueden seguir en mi canal de de youtube y si uners en mi servidor de disco donde van invitando para jugar y para hacer tonterías y medias así que muchas gracias y chao chao